Un tipo de obra que surgió en el siglo III La de San Francisco de Asís Recibiendo los estigmas Aquí están los estigmas, están recibiendo los castigos divinos Aquí está el arcángel Como pueden ver Aquí tiene la herida en el pie ¡Órale! ¡Órale! en las manos Aquí también están estigmatizando como la película de estigma Son los estigmas San Francisco tiene una visión y se le aparece un serafín con seis alas Y le entrega los estigmas Entonces este es un serafín O sea, tuvo la aparición de un serafín Que era el serafín por el que le dio los estigmas ¿Dónde están las heridas que crees tú? ¿Cierto? ¡Cierto! Ya vieron que sí ¡Cierto!